El secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina García, confirmó que fue suspendido el corte y empaque de aguacate en el municipio de Tancítaro debido a la presencia de los grupos de autodefensa. Dijo que a más de 15 días de que los autodefensas de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec ingresaron a Tancítaro han impactado en la vida productiva de la zona. Sabemos que en este lugar fundamentalmente es un municipio con una superficie dedicada fundamentalmente a la producción de aguacate y tenemos conocimiento de que parcialmente la cosecha del aguacate se ha visto detenida, habrá que recuperarla en estos días y también tenemos conocimiento de alguna actividad de explotación forestal. Reina García señaló que en coordinación con la Policía Federal y el Ejército Mexicano se ha reforzado la seguridad en la zona para contener el avance de los grupos de autodefensa que aseguró permanecen solo en seis municipios michoacanos. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Decenas de estudiantes de las ocho normales de Michoacán irrumpieron este jueves en el Congreso del Estado. Exigían hablar con los diputados de la Comisión de Educación y al cerrárseles las puertas al recinto ingresaron a la fuerza. Dos son las demandas principales de los normalistas. Los estudiantes quedaron conformes con el acercamiento y se retiraron de manera pacífica del legislativo pasadas las 14 horas. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Los grupos de autodefensa comienzan con un movimiento auténtico, pero terminan convertidos en organizaciones delincuenciales. Financiadas por el narcotráfico, aseguró en Morelia, Federico Gutiérrez Zuloaga, colombiano especialista en estudios políticos y líder de la Fundación Medellín a la Cabeza. En el tiempo terminan convirtiéndose en una organización delincuencial más, terminan financiándose con el narcotráfico, terminan financiándose también con temas de tráfico de armas y terminan también cayendo en el error de creer que entonces van a reemplazar a las instituciones del Estado. Y muchas veces la ciudadanía, por el desespero, termina también colaborando ahí. Entrevistada en el marco del foro Participación Ciudadana y Gobernanza Urbana, exhorta a las autoridades y población michoacana a tomar medidas para no tocar fondo en materia de inseguridad, como sucedió en Medellín. Con información de Sandra Sáenz, Informa Cuasar TV. Suman 25 denuncias que ha recibido la Procuraduría de Justicia de Michoacán por la desaparición de personas en municipios ubicados en los límites con el Estado de Jalisco. En el caso de lo que nosotros tenemos reportado, en lo que viene siendo esa zona de Tanuato, Briseñas, Jiquilpan, Zaguayo, Vista Hermosa, son en promedio 25 las denuncias que nosotros tenemos y que se le entregaron en este caso los datos al fiscal. Marco Vinicio Aguilera, encargado del despacho del Procurador de Justicia del Estado, dijo que a este mes en todo Michoacán se ha denunciado la desaparición de 180 personas, de las que un 20% continúa sin saberse su paradero. Con información de Sandra Sáenz, Informa Cuasar TV. Al menos 630 policías municipales de Michoacán serán dados de baja en los próximos meses por no haber aprobado el examen de control y confianza, informó Armando Ballinas, secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública. De los 4.200 policías municipales que hay en la entidad, el 85% están regularizados, están con su C3 aprobado, están con su portación de arma actualizada, expedida por el Consejo, y el resto van a empezar a ser liquidados, conforme a la ley. Ballinas Mayes dijo que la mayoría de los elementos que serán despedidos son de los municipios de Buenavista, Tomatrán, Vistahermosa y Lagunillas. Con información de Sandra Sáenz, Informa Cuasar TV. Las voces de los niños y jóvenes que integran el coro monumental Mil Voces y la Orquesta de Guitarras se reunieron para interpretar canciones navideñas en el Auditorio de la Unidad Deportiva Bicentenario, como parte de las acciones tendientes a prevenir el delito y promover la cultura de la paz. Se diseñó formar un coro monumental atendiendo a cuatro polígonos estratégicamente identificados, que es donde según los datos estadísticos hay tendencia al nacimiento de la violencia o de sectores que pueden ser un poco violentos. Se trabajó en escuelas del sector educativo y en centros comunitarios del Ayuntamiento de Morelia. Integrantes del coro monumental ven como una oportunidad para relacionarse con los demás jóvenes amantes de la música. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV. El Pleno de la 72 Legislatura del H. Congreso de Michoacán dio lectura a la comunicación remitida por el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, mediante la cual informa que el titular del Ejecutivo designó a Marco Vinicio Aguilera Garibay, Procurador General de la Justicia del Estado. Lo anterior para los efectos de la ratificación del nombramiento que corresponde realizar al H. Congreso de Michoacán, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, fracción 36 y 102 de la Constitución Política del Estado. Por este conducto me permito comunicar a esa honorable legislatura que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de las facultades que le confían en los artículos 60, fracción 16 de la Constitución Política del Estado, y 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, designó al licenciado Marco Vinicio Aguilera Garibay, Procurador General de Justicia, para lo cual, remito el nombramiento de referencia, así como el currículum víctima y documentos comprobatorios del profesionista citado. El documento fue turnado a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y dictamen. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.